¿Qué patologías cardíacas son hereditarias? Las patologías cardíacas hereditarias las podemos clasificar en dos grandes grupos. Un primer grupo son las llamadas miocardiopatías o enfermedades estructurales del corazón, donde se incluye la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Y un segundo grupo, que son aquellas enfermedades que afectan a los canales iónicos del potencial de acción, llamadas también canalopatías. Estas canalopatías son el síndrome de Brugada, el síndrome de cute largo y cute corto y la taquicardia ventricular catecolaminérgica. ¿Se puede luchar contra esa herencia genética? Con estas patologías, el problema que tienen es que el diagnóstico es muchas veces difícil. Hay que realizar pruebas como la ecocardiografía, el electrocardiograma, el test de esfuerzo, el Holter. Pero hay veces que con estas pruebas no llegamos a un diagnóstico concluyente y tenemos que realizar unas pruebas más profundas, como son los estudios genéticos, que nos permitan llegar a un diagnóstico definitivo. Es muy importante realizar el diagnóstico de estas patologías, puesto que algunas de ellas pueden provocar muerte súbita, siendo la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía ritmogénica las principales causas de muerte súbita en los deportistas jóvenes. Por lo tanto, es importante llegar a un diagnóstico precoz para apartar a este grupo de población pequeño del deporte y así evitar sucesos tan trágicos. ¿Qué cuidados debe seguir el paciente con alguna cardiopatía hereditaria? Los pacientes con cardiopatía hereditaria, lo más importante que tenemos que hacer es estudiar a las familias, porque no es un paciente el que está enfermo, sino es una familia al completo a la que está enfermo. Entonces tenemos que saber cuáles sujetos padecen la enfermedad y cuáles no. Por eso el diagnóstico es fundamental. El tratamiento de cada enfermedad y de cada patología cardíaca hereditaria es diferente, puesto que son enfermedades con características diferentes. Por ejemplo, en algunos casos simplemente será apartarlos del deporte, en otros casos administrar medicación beta bloqueante, en algunos casos más severos colocar desfibriladores y esto dependerá, como ya he dicho, de cada patología. ¿Qué papel tienen los estudios genéticos en estas patologías? Los estudios genéticos en estas patologías tienen un papel muy importante. Por un lado sirven para confirmar el diagnóstico en el caso índice y por otro lado sirven para descartar el diagnóstico en los familiares de primer grado. Y esto es especialmente importante, puesto que si no se hicieran estos estudios, estos pacientes tendrían que ser seguidos clínicamente hasta los 40 o 50 años.